Abbas Moujir, secretario general de FAUCA. Vicente Vladimir Camacho, secretario general de FEDECO. Mayra Tacoronte, gerente de Zona Centro. Y Juan Muñoz, gerente de la Zona Comercial Parque Recreativo. Por el mismo orden les vamos a pedir que hagan una primera intervención sucinta, breve. Vamos a procurar que la mesa que estaba prevista para un tiempo de duración mayor sea más concisa, a modo de conclusiones, de airear, de ventilar aquellas cosas que ya han ido comentando a lo largo de la jornada y que pueden ser interesantes en el terreno de la jornada. Y Juan Muñoz, gerente de la Zona Centro. Las relaciones de Canarias de una empresa canaria cuando quiere vender fuera. Muy brevemente, una aproximación a ese tema central. Abbas Moujir, secretario general de FAUCA, tiene la palabra. Sí, hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, una aproximación de lo que puede ser el comercio electrónico aquí en Canarias con respecto a península. Yo creo que se ha planteado ya en las intervenciones anteriores. Realmente el problema, más que comercio electrónico, yo hablaría aquí en Canarias de escaparate electrónico, porque uno de los problemas de venta al exterior, sobre todo que se da en el pequeño comercio, comercio multimarca, pues realmente no tiene casi presencia en la venta a través de internet. Sería solamente en aquellos productos fabricados en Canarias que es el que puede realmente exportar. Y realmente es un problema el tema del diferencial fiscal, el tema de tener un IGIC diferente al IVA, pues genera una serie de problemas de la entrada de mercancía en península, sobre todo en península, que desde la propia federación y yo creo que desde distintos colectivos, inclusive de la propia Cámara, se ha planteado regularizar o arreglar este tema cara a que sea más fácil la exportación de productos canarios. Realmente poco más se puede decir. Es un problema importante el que hay. Y como decía, más que un comercio electrónico, yo hablaría, o quizás del sector que represento, hablaríamos más de un tema de escaparate virtual o escaparate electrónico, cara a aquellos turistas que visitan las islas. Tiene la palabra Vicente Vladimir Camacho, de FEDECO, secretario general de FEDECO. Buenos días. Evin, yo con respecto al comercio del que estamos hablando ahora, el comercio virtual creo que es una apuesta bastante interesante para el comercio en las islas. Yo creo que sí que se puede llegar muy fuertemente hacia el exterior, claro que sí. Evidentemente tenemos que resolver los problemas que tenemos con las aduanas. ¿Cómo salimos de aquí para afuera? Que no nos sintamos como algo ajeno al territorio nacional. Estamos dentro del territorio nacional o dentro del territorio europeo y parece que somos los extraños de aquí, porque cuando nos salimos fuera de Canarias nos cuesta demasiado entrar. Yo creo que todos con un poco de esfuerzo y sobre todo con un poquito más de conocimiento desde el punto de vista comercial, del pequeño comercio que se tiene que acercar más a este tipo de eventos para que conozcan cómo funciona el comercio electrónico y poder sacar todos los productos que tenemos aquí en Canarias fuera. Y ya no solamente pensando en el producto que se produce aquí en las islas, sino con la ayuda, por ejemplo, de la zona franca, que podamos traer productos de fuera, que aquí terminamos de arreglarlos si queremos y luego sacarlos fuera. Yo creo que eso puede ser algo positivo para el comercio tradicional. Muy bien, muchas gracias. Mayra Tacoronte, gerente de la zona centro. Muy buenos días a todos. Gracias, Mayra. Tenemos grandes problemas. Una vez superados estos problemas, pues tendremos seguramente muchísimas oportunidades a través del mercado online. Y bueno, me suscribo un poco lo comentado por los dos anteriores compañeros. Muchas gracias, Mayra. Juan Muñoz, gerente de la zona comercial Parque Regretivo. Adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, comentándole casi todo, y ya lo han dicho mis compañeros, que los principales inconvenientes que tenemos normalmente es el tema de la zona. El tema burocrático para poder importar y exportar es el único inconveniente que veo yo de momento. Bueno, este es el tema central, ¿no? Todo el mundo lo ha hablado. Se ha hablado mucho de la ventaja del trasvase, de la transformación del comercio tradicional al 2.0 y a la necesidad de irse adaptando porque es un imperativo casi de las nuevas fórmulas y hábitos de la vida comercial. Pero en este tema que podríamos centrar un poco el debate para un poco conocer a raíz de lo que se dijo antes en una de las ponencias, sobre todo el aspecto estaduanero y de la burocracia, de las limitaciones del territorio canario para poder tener una vida comercial, digamos, homologada a nivel nacional. En este sentido, ¿qué creen ustedes que se puede sugerir, proponer, demandar de la administración para que esto se ponga en marcha a corto plazo, para resolver esos problemas, esos obstáculos burocráticos? ¿Una tanda de soluciones, de sugerencias? Bueno, yo creo que aquí veo en el público a algunos empresarios, a algunos comerciantes que yo creo que tienen mucha experiencia en este tema. Bueno, ahora preguntamos al público. ¿Ustedes hacen primero la sugerencia? La sugerencia, realmente la sugerencia es lo que se viene demandando desde hace muchos años. Yo sería partidario, o seríamos partidario, de que, bueno, que no hubiera una aduana, sino que se pudiera exportar a península, como se hacen los negocios en península, que uno pueda llevar la mercancía sin necesidad de pasar unos trámites aduaneros, evidentemente teniendo en cuenta esa diferencia fiscal o ese régimen económico fiscal que tenemos. ¿Por qué no tener, amor, quizá en vez de un IVA diferenciado, más reducido, y con eso evitaríamos tener esos problemas de declaraciones de aduana, de si tenemos que pagar IVA o IVA en un lado o en otro? Homologarse, unificar, IG con IVA, pero diferenciado. Diferenciado, efectivamente. Yo no sé si eso es factible o no, pero eso podría ser una solución a reducir todos esos trámites burocráticos que hoy en día tenemos. Muy bien. Vicente, ¿alguna sugerencia? Yo pienso igual que Abbas en ese sentido. Ahora quiero puntualizar en cuanto al comercio interior, sin dejar de pensar en lo que podemos hacer en el exterior, pero solamente con el interior. Yo seguía luchando por conseguir un régimen económico y fiscal para Canarias mucho mejor que el que tenemos, más avanzado que esto. Volvamos a hacer, antes lo nombraba el compañero que hablaba de la zona franca. Cuando esto era Puerto Franco, el negocio aquí fluía de forma brutal. ¿Por qué no luchar por conseguir algo que nosotros seamos? Porque en los demás países, hay muchos países en Europa que tienen zonas especiales donde fluye mucho dinero, donde hay un comercio importante. ¿Y por qué Canarias no puede llegar a hacer eso? Tenemos que luchar por conseguir que nosotros seamos casi un paraíso fiscal, vamos a llamarlo de esa manera, pero tenemos que ser un paraíso fiscal para que también vengan inversores a Canarias y que nosotros, que tenemos el comercio de aquí, seamos otra vez prósperos como fuimos en años anteriores. Yo creo que eso se puede lograr. Juan, ¿alguna sugerencia? Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que decía Abbas en el tema de lo del IVA, ¿no? Porque siempre es el problema, ¿no? El traslado de la mercancía aquí, los diferentes cosas que tiene... El IVA y el IJIC. El IVA y el IJIC, que encarecen los productos. Para que fuese un comercio libre de toda España, que no haya inconvenientes siempre de Canarias, que siempre decimos todos los de Canarias, no es que tenemos nosotros, no. Y que parece que estamos en el extravario. Parece que es un tema de los recursos. Mayra. Yo me sumo a todo lo que han dicho mis compañeros y además creo que es muy importante que se aumenten las conexiones entre las islas y las islas con el resto, con la península y con el resto, porque muchas veces hay dificultades con las conexiones y hace falta incrementarlas. Y también quería destacar que sería muy importante seguir impulsando a Canarias como plataforma logística del Atlántico. Tenemos una situación muy privilegiada, una localización estratégica, y tenemos tres continentes a los que podemos llegar y creo que esta puede ser una vía muy importante. Aquí se ha hablado de unificar el aspecto impositivo, una especie de IVA diferenciado canario, que evite que esa especificidad sea una trama burocrática. Se ha hablado también del comercio interior, de potenciarlo más quizás retornando a la condición de Puerto Franco de Canarias, aumentar a través del REF, que ahora se modificará, aspectos que nos den mayores incentivos fiscales. Y lo que acaba de comentar Mayra, de también aprovechar nuestras conexiones, aumentar el problema siempre de la conectividad de Canarias, entramos en el terreno del transporte. Quizá todo esto que son tres o cuatro ángulos distintos, alguna cosa desde la sala, de esto que estamos buscando, que son soluciones alternativas a los problemas, para la comunicación, tanto entre islas, la comunicación comercial, como con el exterior. ¿Alguna pregunta incluso? ¿Algún comentario aquí? Perdón que hay un micrófono, se le escucha así mejor por parte de todos. Hola, adelante. Vale, buenos días. En nuestro caso, ¿cómo es una empresa de informática? Se oye mal, yo creo que el sonido... Hay que encenderlo, perdón para que se le escuche bien, porque no se le va a escuchar. Hola. Por favor. Vale, somos tienda física actualmente y estamos ya en el proceso de diseño, en relación de la página web. ¿Vale? Somos informática y se le estuvo a todos. Vamos a vender equipo, accesorios y repuestos. Mi pregunta era, con respecto al tema de vender en península, si, como vamos a trabajar sin stock, porque es muy amplio el tema de repuestos y accesorios, nos vendría bien, o sea, nos perjudicaría realmente, teníamos que pagar IVA si distribuimos desde península y vendemos en península, o sea, el producto no viene, o nos vendrá mejor crear una empresa allí, para poder distribuir a ellos, porque aquí, solo aquí no tendríamos vino. No hay mercado. ¿Alguien de la mesa puede despejarle la duda? Desde luego, si va a vender en península, tiene que vender como IVA, con IVA. Sí, o sea, tendría que vender con IVA. traer el producto hacia acá. Si lo que le he entendido, el producto, usted lo va a tener que traer de algún lado. Si lo trae península a Canarias, para después volverlo a retornar a península, que lógicamente eso sería, o sea, yo considero que sería un poco absurdo, incongruente, traer un producto, para después volverlo a retornar a península. Lo lógico, podría tener una especie de stock o un almacén en península donde distribuirlo, aunque usted tuviera aquí la, digamos, la sede social. Yo creo que sería, o la sede fiscal la tiene aquí en Canarias, yo creo que sería lo más lógico, no tener que traer el producto, sino usted mismo, desde península, distribuirlo. No, no lo pensamos traer. La cuestión es, ¿cuál es el proveedor en la salida con paredes? La cuestión es si nos afecta también la tenemos que parar el tubo, no porque no entra. No entra. Tenemos que parar el cielo para que entre y el ventrilo para que salga, no porque no entra. O sea, sería solo por el ventrilo por cielo. Es lo que yo entiendo, no sé si... Más que estas preguntas, dudas, aprovechan también que queremos plantear soluciones a los problemas que están tropezándose los comerciantes en la actualidad, tanto para la venta entre islas como con península y extranjero, dentro y fuera de la comunidad europea. Sigo aquí en la mesa entonces, ustedes sigan pensando, dudas y cualquier tipo de comentario que quieran hacer. ¿Cómo se puede sortear en el tema concreto del IVA, cómo se puede sortear el plantear formalmente ahora que se va a modificar el REF o que el sector del comercio reivindique que se aplique una sola figura, un IVA en todo el Estado, incluido Canarias, diferenciando? ¿Se corre el riesgo de que entonces aumente la presión fiscal en Canarias, de que esto sea una especie de espita que al final se les vuelva en contra o tienen estudiado el tema con la manera como hay que plantearlo? No, no, desde luego, interpretamos que si no se ha planteado es porque se corre el riesgo de perder todo el resto de las ventajas fiscales. Lo que sí es que habría que buscar es un mecanismo, llámese como se llame, de manera que haya una facilidad de exportar y hablo siempre de península o del resto de Europa, de exportar porque, bueno, somos Estado europeo, pertenecemos a Europa y aparte ya del problema de esa diferencia, de esos problemas de trámites aduaneros también está el problema del transporte, también, que no se ha planteado pero también el coste del transporte y de la lejanía, de la ultraperificidad. Por lo tanto, no sé si no se ha planteado es que quizás porque se corre el riesgo de perder otras ventajas fiscales. Sobre este tema de, luego hablamos del transporte, del tema del IVA, ¿desde la mesa ven ustedes un riesgo el plantear el que se unifique el impuesto, que desaparezca el IJIC o creen que hay algún tipo de estudio o algún tipo de, en fin, de posibilidad de que eso no se nos vuelva en contra de nuestras condiciones actuales que son ventajosas para una cosa pero por lo que se ve para otras no? Sí, yo creo que corremos un riesgo grave un riesgo bastante importante porque no nos centramos también en quitar otras cosas que nos están afectando al comercio como puede ser el IEM. Estamos hablando del IJIC y de igualarnos con el IVA a nivel nacional cuando creo que puede ser contraproducente para nosotros pero vamos a quitar también el IEM que no es nada producente para el comercio interior. Antes se hablaba que es una figura protectora para la industria precisamente no para el comercio. Yo doy un matiz cuando se habla de igualar no me estoy refiriendo a igualar el tipo de impositivo o no? La figura diferenciada, sí. Bien, está claro que hay riesgo en la mesa hay cierta discrepacia sobre si conviene o no es procedente o no cambiar el IJIC por un IVA diferenciado por el riesgo el temor a que se vuelvan contra. ¿Alguna otra opinión sobre esto? Quedan dos opiniones por escuchar Mayra y también Juan? Hombre, yo pienso lo que han dicho los compañeros sería un riesgo. También. O sea, ya se ha valorado me parece y se ha comprobado que es un riesgo. Mayra? Puede existir el riesgo claro lo que hay que buscar fórmulas para intentar paliar esta situación. ¿Cuál sería esa fórmula para que no haya trabajo en aduana? Si no se toca el IJIC Si no se ha planteado es que no han visto la fórmula creo. Bueno, porque eso es un claro hándicom para poder tener una vida comercial real dentro de un estado de Europa. Sí, sobre todo hay un caso claro que es el tema de los muestrarios cuando se traen los muestrarios cuando se traía antes ¿no? La devolución de ese muestrario implicaba una serie de papeleo que era complicado a la hora de devolver otra vez a península al proveedor al fabricante esas prendas y muchas veces se tenía que quedar aquí y venderse a un precio mucho menor para por lo menos recuperar parte del coste de lo que suponía ese muestrario de prenda. Este es un tema por lo menos que sigue abierto no hay forma de acotarlo ¿no? De decir hombre pues en el tema fiscal que es tan importante vamos a ir por aquí o sea por lo que he un poco escuchado de ustedes ahí la idea de que hay que mejorar hacer algo pero no se sabe qué ¿no? Efectivamente un problema que va a alargarse en el tiempo lamentablemente pero mientras se buscan soluciones para el tema fiscal el tema del transporte opiniones en la mesa sobre el transporte vamos a ir desde allá que antes decía creo que era Vicente el que planteaba el tema del transporte ¿no? de que también había que estudiar por qué el transporte tal y como está planteado es un jantica para Canarias no sé si fue Vicente o fue Abas pero en fin hablen del transporte y también de soluciones para cómo se pueden solventar las barreras geográficas El transporte no cabe duda que para nosotros es fundamental porque estamos donde estamos pero fíjense que el transporte por ejemplo entre islas casi no se puede tocar es que es penoso que estemos entre islas y cueste más caro mandar una mercancía de aquí a Lanzarote que de aquí a Madrid entonces ¿dónde estamos? si dentro del mismo territorio canario el problema del transporte lo tenemos gravísimo yo desde mi empresa como mayorista mandar una mercancía de aquí a Lanzarote a veces me planteo si vale la pena tener cliente en Lanzarote o no entonces después ya si nos metemos con el transporte de fuera mandarlo de aquí a la península pues ya es complicado la importación durísima durísima porque por eso porque estamos entre islas estamos en islas y el transporte que nos viene pues nos cuesta muy caro en los últimos tiempos ha subido notablemente casi ya el pequeño comercio que es el que nosotros defendemos desde aquí cada vez se nos hace más complicado traer mercancía de la península aquí nos cuesta muy caro y eso no lo podemos conseguir ¿quién se favorece de todo esto? pues evidentemente las grandes compañías que consiguen hacer otros tratados y tal pero el pequeño comercio desde luego se encuentra totalmente desprotegido con respecto al transporte más opiniones bueno ha habido un planteamiento desde la Unión Europea en la Unión Europea de un grupo de islas de distintos países de la Unión Europea que planteaban que el coste del transporte a la isla fuera el mismo tuviera el mismo coste que el punto más extremo de la península en este caso si hablamos de Canarias la cuestión es que el coste de traer una mercancía a Canarias fuera el mismo coste que supondría ponerlo por ejemplo en Cádiz o en Algeciras porque desde luego que hay una ayuda al transporte hay una ayuda al transporte pero que hoy en día yo creo que no cubre prácticamente el coste que supone traer un si hablamos de mercancía de mercancía en su momento y hace años existía una desgrabación fiscal que compensaba parte de ese coste de transporte pero hoy en día a pesar de esos descuentos que tenemos yo creo que sigue siendo todavía mayor más elevado el coste del transporte en sí por lo tanto había que ir a una fórmula ¿cuál sería la fórmula? la fórmula esa que el coste puesto una mercancía en Canarias fuera el mismo que puesto en Algeciras ¿se puede eso plantear jurídicamente? se ha estado planteando ha habido grupos de trabajo a nivel de la Unión Europea pero ¿más opiniones? Mayra Juan es importante destacar las dificultades que tienen las empresas canarias el comercio minorista a la hora de importar no es lo mismo un comercio minorista aquí en Canarias en Tenerife en nuestro municipio que un comercio en la península porque los costes aumentan significativamente tenemos que hacer compras de mercancía superiores a las que realmente necesitamos porque el stock de seguridad es mayor porque el riesgo de entrar en rotura de stock es muy grande porque la satisfacción del cliente está ahí eso también requiere mayor financiación todos sabemos cómo están ahora las líneas de crédito y esos recursos están inmovilizados porque las previsiones de venta no son como eran antes todo esto hace que aumente el coste que repercutimos directamente al producto además del almacén necesitamos si tenemos un mayor volumen de mercancías necesitamos mayores almacenes mayores costes por tanto como comentó Abba aunque existan ayudas al transporte son insuficientes en Canarias tenemos que repercutir todo ese coste al producto y eso resta competitividad si además luego nosotros queremos exportarlo con todas las dificultades que hay la competitividad disminuye y luego también tenemos que tener en caso nosotros estamos en Santa Cruz pero y la doble insularidad los productos que llegan al Hierro a La Palma o a Lanzarota a Fuerteventura es un gran problema la logística y el transporte en Canarias es un problema que hay que resolver en todas estas cuestiones para que el comercio que como comenté anteriormente es una de las actividades más importantes de Canarias siga manteniendo ese peso y sea motor de la economía Juan bueno comentar ya casi todo lo que han dicho mis compañeros pero yo sigo creyendo que hay ayudas pero cada vez son menores entonces cada vez el pequeño comerciante pues ya casi ni sale de su isla no intenta exportar ni nada porque es un gasto que no puede asumir más con los tiempos que corremos ahora de las crisis y todos los problemas que hay el comerciante al final se encierra en su propia isla descarta el exportar incluso entre islas y ya lo digo fuera de Canarias volver al comercio electrónico como una alternativa que aparentemente salvaría muchos escollos y muchas barreras geográficas ustedes como lo ven hemos escuchado esta mañana que se están empezando a introducir todavía no hay grandes datos de una larga experiencia pero en fin parece que es necesaria la puerta virtual ustedes son partidarios de que ese sería el futuro o no son tan optimistas yo creo que el futuro va por ahí y que poco a poco cada vez más cada vez más empresas irán sumando el comercio electrónico sobre todo cuando vayan observando las experiencias de éxito que y vean que hay empresas en su alrededor que ya hasta no tienen una cifra de negocio importante a través de la venta online lo que está claro es que no tenemos que adaptar a las necesidades del consumidor y el consumidor cada vez compara más por internet busca más y lo que tenemos que dar es la comodidad al consumidor y por ahí puede haber una salida lo que sí que hay limitaciones que tenemos que superar que son las que hemos estado hablando de exportación e importación si nosotros queremos cuando estamos en el comercio online una empresa canaria o un comercio que se sitúe en Santa Cruz vende a toda España vende a todo el mundo tiene numerosas barreras hace falta información asesoramiento para esas empresas que se embarcan en el comercio electrónico se debe conocer las legislaciones de los países es decir hay muchas cosas que hay que trabajar para llegar a esa realidad pero es una salida está clarísimo por tanto Abbas bueno incidió en lo que ha comentado Naira y en decir antes he estado yendo al anterior ponente y hablaba de quienes utilizaban el comercio o las redes sociales internet y hablaba de un perfil de personas entre 18 y 55 años hay que tener en cuenta también que parte del sector del comercio tradicional está todavía en manos o sigue en manos de personas todavía de mucha mayor edad que esos 55 años quizá y de ahí viene quizá la cifra de poca utilización del comercio electrónico aquí en Canarias y quizá cuando vaya pasando el relevo cuando vaya habiendo un relevo generacional cada vez se irán incorporando más el comercio electrónico a la gestión de esos establecimientos y eso se está viendo sobre todo en los nuevos emprendedores que abren los más jóvenes si se introducen realmente cualquier emprendedor que hoy en día abre un negocio lo primero que hace es poner ponerse en las redes ponerse en el 2.0 inclusive quizá antes que yo creo que incluso antes de abrir una página web voy a estar metiéndose en las propias redes sociales ¿Puedes añadir algo Mayra? si me permiten puedo darle unos datos tomando como base los asociados a Zona Centro la actividad comercial nosotros en la actualidad el 16% de los asociados tienen página web con comercio electrónico el 33% tiene una página web estática y el 70% están en las redes sociales el 30% perdón un 20% restante no está en nada y coincide ese 20% restante a empresas maduras como comentó los más veteranos los más veteranos muy bien ¿más opiniones también Vicente? yo creo que es fundamental el comercio electrónico la tienda que en pocos años no esté posicionado en el comercio electrónico simplemente no existirá no existirá no se va a ver porque el mercado va por ahí el público va buscando eso nosotros siempre hemos hablado en las tiendas yo que vengo del ramo textil siempre pensamos que vender por internet iba a ser imposible porque la gente quería tocar el tejido y probarlo no pues ya la gente ya compramos por internet ropa y compramos también comestibles si compra en cualquier supermercado que ya está tiene una página web pues se compra y eso antes era impensable evidentemente la evolución va a ir hacia ahí se van a ir creando nuevas tiendas y la gente comprará por internet tranquilamente por lo tanto creo que es la base importante para el comercio tradicional desde luego debemos empezar ya que somos un territorio fragmentado pues empezar primero por Canarias e ir probando cómo mandar la mercancía a islas menores como está haciendo web y después poco a poco empezar a negociar con ese tipo de cosas y luego ya lanzarnos a comercio mientras tanto vamos intentando mejorar la parte que hablábamos de aduanas y demás lo iremos mejorando pero probar por lo menos con Canarias usted de Juan en el parque recreativo que tal si estoy de acuerdo con el compañero tenemos el problema de que lo de la aduana eso habría que mejorarlo aquí va a costar porque yo pienso que en Canarias por lo menos los asociados que yo tengo por lo menos es también de un target mayor de una edad mayor de 55 después un poco lo del tema de redes sociales la página web pero claro es la única fórmula para extensión del comercio que hay ahora a través del tema del comercio electrónico a ver ustedes aquí ya más o menos hemos ido agotando las opiniones al respecto de casi todos los pilares por aquí tienen el micrófono si está mal yo creo que se le puede escuchar a lo mejor aunque no obstante tengamos el micrófono para escuchar bien lo que tenga que decirnos aprovechamos ya que estamos en la recta final porque como llevamos cierta demora en el acto aprovechamos ya el tiempo el turno de preguntas así que las que tengan que formular vayan pensándolas adelante para poder para poder exportar a la península o a Francia o a Alemania donde sea vamos a ver primero yo lo que vería es que es lo que tenemos que perder a ver que tenemos que perder para poder exportar y luego hombre pues en el tema de lo que podamos perder en un capítulo que pueda ser en lo que exportamos pero no a lo mejor en general en el REF no perder una serie de privilegios pero lo que yo no veo normal no veo normal es que que se margine a Canarias que se margine de esta manera y que no podamos enviar ni siquiera una bolsa de gofio ni hombre en otro estudio hemos tenido varias compras de gente de la península pero problemático problemático algunos lo dicen que pagaban todo y se les ha enviado de acuerdo pero no hay derecho que esto que hay unos políticos y que no sean capaces de resolver un problema de esto es que solución tiene que tenerla sí o sí o sí sí punto y nada pero tiene que resolverse pero ustedes dirán no tú estás hablando de una manera que todo es fácil no es fácil los políticos para qué los queremos resuélvanos como les dé la gana pero resuélvanos y si tienen que darnos unos privilegios para Canarias pues que nos los den también a nivel de comunidad europea yo sé que no nos gobernamos ya por Madrid pero o sea viendo la situación que hay en Canarias pues tiene que si tiene que haber algún pequeño privilegio que los haya también pero que se resuelva hay que resolverlo y si tenemos que perder en alguna cosa pues perderemos o o se reparte una diferencia o lo que sea pero solución todo tiene solución lo que hace falta es gente que se mueva para resolverlo si está claro más opiniones la señorita que está detrás y está acabable hola muy buenos días bueno antes que nada felicitar el foro me ha resultado bastante interesante conozco a muchos de los ponentes a mí se me ocurre yo vengo del pequeño comercio del ramo textil que ya que tenemos el problema del transporte y no se va a resolver en un plazo corto crear una pequeña cooperativa de transportes entre las asociaciones entre zona centro por ejemplo y parque boulevard en el que contacten con alguna empresa en el que en que los envíos a las islas menores sean más baratos y crear un carro de compra por decirlo así con alguna tarjeta que los identifique que pertenecen a esa cooperativa e intentar sacar mejor precio para poder mostrar nuestros productos porque si no se unen no se va a llegar a ningún sitio porque no es lo mismo o no compañero porque estoy viendo el chico de Seúr aquí no estamos acostumbrados a trabajar en unión entonces las tiendas de zona centro envían por un sitio a lo mejor parque boulevard envía por otro ¿qué tal si se unen y sacan un buen precio para transportar? nos queda dicho una propuesta de unirse de la figura que sea cooperativa para poder conseguir mejores precios para el transporte más opiniones más intervenciones recuerden que estamos ya en la recta final aquí en Seúr supongo que por alusiones me tocará contestarte pero es evidente en esto no se nos escapa nadie las grandes superficies están aquí y pagan lo mismo por venir de península pagan el mismo IJIC el mismo AYEM el mismo transporte lo único que tienen que es una ventaja diferencial que tienen los grandes comercios es que tienen capacidad de negociación evidentemente el transporte hacia Canarias hemos pasado de tener una competencia sana de muchas navieras y ya no por lo tanto el negocio del transporte de las navieras no es tan redondo como todo el mundo sabe han ido desapareciendo las navieras en las compañías aéreas pasa lo mismo hace apenas cuatro años recuerdo tener tres posibilidades tres aviones diferentes para montar los paquetes de aéreos ya no y se está hablando de que Iberia quiere irse atrás que haría una que haría una monopolia cuando se van es porque no hay negocio entonces no es solo cargar las tintas en que el transporte es caro sino que quizás las soluciones van a tener que venir por lo que decían aquí por lo que decía la señora no cabe otro que no tener capacidad de negociación un minorista de Madrid luchará contra el Carrefour también en Madrid pero yo no sé cómo se las arcan a los minoristas de Madrid pero también tendrán que pagar un coste de transporte de la fruta que traigan de Cádiz o de Valencia igual que Carrefour es decir son los mismos problemas aquí o allí es mi opinión personal que conocemos algo del transporte entonces pasa más por tener capacidad de negociación para conseguir precios más eficientes y la otra variable que estaba poniendo en la mesa y que yo intento aportar mi granito de arena es que el comercio minorista en Canarias tiene que luchar a ese mismo opinión personal y seguramente estaré equivocado no puede competir con vender lo mismo que grandes grandes empresas y pongo el ejemplo de lo que estamos aquí si hay una empresa multinacional que vende componentes ordenadores no puedo competir yo con minoristas en vender componentes ordenadores al mismo precio y a la misma calidad que una multinacional que tenga aquí una red de distribución tendremos que ser ingeniosos y vender calidad diferenciación marca y este tipo de cosas es la diferencia si decía él que había cuatro tenderos en un mercado que vendían productos frescos al barrio están compitiendo contra el campo de turno donde tienes que ir con tu carro 20 minutos 10 minutos de tráfico aparcar subir te maltratan en la cola hay una alternativa y esos mercados minoristas de alta calidad en mi opinión muy bien bueno en la mesa últimas intervenciones ya y si puede ser en esta intervención conclusiones empezamos de allá para acá el primero va a ser Juan Muñoz gerente de la zona comercial parque recreativo adelante hombre las conclusiones como lo ha comentado el compañero según la verdad que está en la unión nosotros jamás podremos luchar el comercio minorista contra las grandes superficies el tema de innovar buscar productos que sean que tengan un mercado pero el tema de la unión de varios no sé pues sería una propuesta lo mejor de hablar con federaciones y buscar una asociación para que el producto nuestro sea más barato llegue más barato pero claro el transporte no es lo mismo aquí transportar entre las islas que cuando salimos fuera porque las grandes superficies traer de Andalucía a Madrid el coste siempre es menor pero yo creo que sí intentar como decía la compañera Norma un tema de una cooperativa o algo y unirnos en el tema de buscar gastos para reducir gastos reducir gastos entre dos Vicente Vladimir Cabacho secretario general de FEDECO yo sí estoy de acuerdo con esto pero quiero ya que tengo poco tiempo me gustaría puntualizar simplemente una cosa con respecto al comercio electrónico que yo bueno es un consejo es una opinión que puedo dar con respecto al comercio electrónico y es pensar también en que como hemos estado hablando con respecto a las redes sociales todo esto se mueve todo por por recomendación ¿verdad? recomendamos por medio de Facebook y tal entonces que pensemos también en que podemos conseguir una red utilizar el networking para crear una red en el comercio electrónico donde la propia gente que está dentro de la red gane dinero también ¿alguien de aquí le paga Facebook por recomendar algo en Facebook? ¿paga alguien? ¿verdad que no? pero y si y si creáramos un comercio cualquiera que creara una red donde la persona que recomienda que entre en esa tienda y que si la gente compra él gane algo de dinero ¿le interesará a la gente recomendar y crear una red de networking grande? Y bien pues le toca ahora a Bas Mujir secretario general de FAUCA Bueno mira experiencia sobre centrales agrupamientos ha habido varios aquí en Canarias y en los últimos años ha habido tres o cuatro centrales de compra de sectores muy concretos y prácticamente todos han fracasado ¿por qué? porque la unión de varios pequeños comercios para un sector determinado lo que implicaba era generar una serie de recursos y no estoy hablando que no sea la solución a futuro pero dada la experiencia el coste que suponía montar una estructura con una nave pagando personal se iba mucho más allá de lo que se podía ahorrar por lo tanto y después venía el otro problema que era digamos el pago a proveedores o sea se compraba un solo proveedor y claro la responsabilidad después venía de esa central de compra en donde había varios socios y algunos dejaban de pagar ha habido experiencia y yo creo que seguirán habiendo experiencia podría ser esa la solución pero ahora mismo las experiencias han habido han sido negativas en cuanto yo coincido con el representante de Seúl o sea nosotros si tenemos que vender vendemos algo diferenciado o sea un pequeño comercio ahora mismo aquí en Santa Cruz o en Canarias vender a península cuando trae el producto de península pues no creo que sea lógico lo que sí tiene lo que sí está teniendo éxito y se ha plantado ya en varias en varias ponencias pues cuando es un producto diferenciado en el caso de Goffio o algún producto que se fabrica aquí en Canarias o que se produzca en Canarias que sea diferente al resto de península por lo tanto comercio electrónico si hablamos del pequeño comercio de multimarcas es una posible solución es una solución más o un grano más dentro del sector comercial pero en este momento para el entorno donde uno se mueve puede ser aquí en la isla o en Canarias no lo veo tanto solución ahora a corto plazo para vender a península pero si es un grano más que se aporta yo veo más el comercio electrónico como escaparate virtual como escaparate a los 12 millones de turistas que vienen donde yo puedo ofertar mi imagen comercial para cuando ellos estén aquí en Canarias acercarse al establecimiento y comprar y por último aunque no se esté en el comercio electrónico todos estamos en la red y cuando pensamos que no están hablando de nosotros como hablaba la anterior ponente pueden estar hablando de nosotros en la red y saberlo nosotros está claro le corresponde cerrar a Mayra Tacoronte gerente de la zona centro bueno yo en primer lugar creo que realizar foros jornadas como esta son muy importantes porque queda mucho camino por hacer muchos comerciantes necesitan conocer las potencialidades que tiene no solo el comercio electrónico sino también las tecnologías 2.0 que quizás como comentaba Abbas pues ya no tiene esa dificultad de la venta a través a otros lugares sino es el escaparate y creo que es muy importante pues ir acercándonos porque tiene una potencialidad muy grande en todo lo referente a las tecnologías 2.0 el Facebook y todas las redes sociales que se han comentado hoy aquí y también comentar que bueno que lo de comercio electrónico también coincido con Abbas que tienen que ser productos diferenciados y también las empresas tienen que hacer un análisis antes de iniciar un proyecto de comercio electrónico porque tiene que tener una estructura capaz de asumir esa actividad tiene que tener una logística de transporte tiene que tener una capacidad económica y demás por tanto es una decisión que se tiene que ir dando poco a poco y yo creo que tiene que ser evolutiva y que ir empezando paso a paso primero con las redes sociales con un portal web que sea adaptada a las nuevas tecnologías y poco a poco ir viendo esa detectar esas oportunidades e ir avanzando y bueno con eso muchas gracias hemos terminado el foro de comercio y nuevas tecnologías de la sociedad de desarrollo aquí en la cámara hasta una próxima oportunidad muchas gracias gracias aplausos